Para los que no me conocen, mi nombre es Joseph y voy a ser su guía el día de hoy. ¿Segura que no van a volver? ¡Segura! ¡Apúrate! Están en un evento aquí a la vuelta. ¡Apúrate ya! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí vienen! ¡Pédate! 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 ¡Ahí viene! ¡Espera! ¿Y ahora? Que siga la diversión, ¿no? ¡Un imbécil de mierda! ¿Qué hagas 15 años solo? ¿Qué hagas 15 años solo? ¿Qué hagas 15 años solo? Gracias.